11 y 4 minutos de la mañana de inmediato vamos a escuchar declaraciones del ministro del Pueblo Popular para Petróleo y Loggio del Pino. He llegado incluso al extremo de utilizar medios internacionales que los han tergiversado. Los han tergiversado y es por eso que yo anoche mismo di una entrevista exclusiva a uno de esos medios, al medio que ellos usan como referencia, donde es completamente falso lo que ellos han dicho y es completamente falso lo que este periódico ha dado a entender que fue la información que ellos trataron de sacar. Ellos trataron allí de decir que se perdió Rosalinda en un lenguaje obsceno, en un lenguaje difamador contra nuestra empresa y es dando a entender que lo que se está poniendo allí como garantía de una operación completamente transparente que hemos hecho no tiene ningún valor, lo cual es completamente falso y está avalado completamente por todos los balances auditados que nuestra empresa ha presentado, por unos balances auditados que están respaldados por empresas internacionales reconocidas como KPMG y que este periódico desconoce completamente y que agrava incluso el prestigio de empresas como esta, empresas que han respaldado la emisión de la operación que estamos haciendo y es por ello que nosotros hemos venido a este tribunal a hacer esta acusación privada y a que estos propietarios de estos medios y estos periodistas que se prestaron para usar esa información en una forma tendenciosa y falsa, bueno, asuman su responsabilidad, asuman responsabilidad y estamos pidiendo medidas contra los responsables de esta información que nos afecta el patrimonio de la empresa, nos afecta el valor de la empresa utilizando medios falsos de información y que por otro lado pone en peligro una operación que ellos con fines netamente políticos, con fines netamente apátridas están tratando de echar por tierra. Así que bueno, se acabó, es una acción penal prevista completamente en nuestro código penal procesal, aquí la hemos introducido ya en este momento entre la juez y en estos momentos ya comienzan a correr los tiempos y nosotros vamos a ir con todo, con todo porque ya se basta de que se ataque impunemente a la empresa más importante que tiene nuestro pueblo venezolano, que está al servicio de nuestro pueblo, que está al servicio de nuestra patria y que esta gente impunemente está continuamente atacando, continuamente injuriando. Es el momento de que ellos asuman su responsabilidad con su pecunio personal, con su libertad si es necesario, pero tienen que asumir la responsabilidad de lo que dicen utilizando información falsa en una forma indebida y en una forma completamente irresponsable contra el país. Eso que aparece en el diario Nuevo País, ¿usted cree que es una acción únicamente de este medio o forma parte de una campaña ya de algunos sectores nacionales e internacionales contra PDVSA y el país? Ha habido que este es un medio que incluso representa intereses transnacionales apátridas y que simplemente es un medio que es utilizado en este momento como una figura de atacar y de desprestigiar a PDVSA porque en estos momentos ellos lo que necesitan es tratar de echar por tierra por todos los medios una operación que hemos ofrecido transparentemente. Anoche al medio internacional que yo le he dado a la entrevista y yo les decía la mejor opción que tienen los tenedores de bonos en este momento es lo que estamos ofreciendo. No ha habido, no ha habido instrumentos financieros en los mercados internacionales con una mayor rentabilidad que los de PDVSA. Ellos han utilizado, bueno, toda esa campaña de desprestigio de nuestra empresa para tener una alta rentabilidad. Estamos ofreciendo un canje en Buenalí con unos valores debidamente garantizados. Allí está sobre la mesa, hemos dado dos extensiones. La última oportunidad que tienen es el lunes. Hemos venido hoy a hacer esta demanda contra este medio diciendo es falso todo lo que ellos dicen. Todos esos tenedores de bonos deben evaluar qué van a hacer. Hasta el lunes tienen. Nosotros estamos evaluando todas las opciones, todas las opciones que tenemos en las manos. Una de las opciones es esta, venir a esta demanda contra este periódico impugnando por irresponsables, por difamación, por injuria. Y lo que nosotros estamos diciendo es que Petróleo de Venezuela es una empresa que en los balances auditados está debidamente respaldada por un patrimonio, por unos activos. Tenemos cómo ofrecer este papel que estamos ofreciendo nuevo de canje con suficiente garantía y se los ofrecemos a ellos. Estos periódicos, toda esta tendencia, toda esta oposición apátrida que tenemos en Venezuela, lo que está tratando es de echar por tierra esa oferta porque saben que, bueno, toda empresa en el mundo, toda empresa petrolera en el mundo, estamos, como lo dijo nuestro presidente en estos días en Estambul, hemos pasado el ciclo más largo de precios bajos. Todas las empresas estamos atravesando, petroleras estamos atravesando por momentos y todas las empresas están utilizando, bueno, todos los medios que tienen para reducir costos. Otras empresas han botado 30, 40 mil trabajadores a la calle. Se suman 150 mil, nosotros no hemos hecho eso. Nosotros lo que estamos utilizando, bueno, son mecanismos para poder, este, nosotros garantizar con un nuevo bono, con el respaldo, bueno, de las reservas más grandes del mundo. Aquí está respaldado y debidamente certificado. Las reservas más grandes del mundo están en Venezuela. Es un país y una empresa de un país soberano que pone estas reservas como respaldo para esto. No puede ser que hayan medios y unas posiciones apátridas de esa oposición las que están tratando de echar por tierra y tratar de crear un desprestigio sobre nuestra empresa. ¿Cómo se encuentra la industria luego de este congreso de energía que se realizó en Turquía? ¿Cómo se encuentra el mercado petrolero? Y sobre todo el tema de la recuperación de los precios del petróleo. Bueno, miremos, como dijo el presidente, hemos tenido un extraordinario congreso mundial de energía. Allí estaban todas las empresas del mundo y todos los países principales productores y consumidores de energía. Allí se logró una reunión extraordinaria donde estaba nuestro presidente Nicolás Maduro, presidente Putin de Rusia, el presidente de Azerbaiyán, presidente de Turquía, los 52 ministros de diferentes países. Tuvimos la oportunidad de tener una reunión de productores OPEP y no OPEP. La medida que tomó la OPEP en Argelia el pasado final de septiembre, completamente respaldada por el principal productor no OPEP del mundo, como es Rusia. Nos hemos reunido con otros productores no OPEP, como Oman, como Azerbaiyán, todos respaldando la medida. La medida va a salir ya oficialmente firmada en el mes de noviembre. Estamos construyendo ese consenso. ¿Por qué construyéndolo? Porque mientras más países productores no OPEP se incorporen, la medida va a ser mucho más contundente. Y lo que estamos es buscando la estabilidad de los mercados. Yo creo que se ha entendido muy bien que el papel de Venezuela y el papel de todos los productores de petróleo a nivel mundial es buscar una estabilidad, una estabilidad necesaria que no es la que se logra con la situación que hemos tenido en los dos años de desestabilización y de búsqueda de quiebras de países que han buscado y que no han podido. Así que hemos salido sumamente fortalecidos de este congreso en Estambul, así como lo salimos de Argelia y así como vamos a continuar en los próximos días con nuevas reuniones que van a ser debidamente anunciadas y que van a llevarnos a la construcción de ese consenso que vamos a anunciar en el mes de noviembre. Ministro, ya para finalizar, ¿está previsto que las personas, los apoderados del nuevo país, vengan a los tribunales? Bueno, mira, ahora se inicia todo un proceso penal del cual ellos tienen que asumir su responsabilidad y asumir su defensa. Ellos tienen que venir ahora a presentar sus argumentos, a presentar, por ejemplo, la documentación que ellos se refieren con la cual construyeron esa falsedad y de la cual, como ya hemos hablado con la agencia internacional, es totalmente falsa y fue completamente tergiversada. Ellos utilizaron una información y responsablemente llegaron a un titular y llegaron a un artículo completamente falso. Eso no está soportado ninguna ley del periodismo, no hay nada que respalde el utilizar una información de un medio internacional con características de falsedad y sobre todo para ir con una empresa como es la empresa principal de nuestro pueblo, la empresa principal de nuestra patria y que estos apatrias, bueno, lo que están es tratando de destruir. Me agradecemos entonces. ¿Se produce una medida cautelar para impedir que continúen este tipo de informaciones divulgadas a parte de la acción? Así es. Una de las medidas cautelares que hemos pedido es de que esta empresa, este periódico, se ha suspendido de continuar emitiendo información sobre PDVSA. Porque no hay, si tú ves la traza de este medio, no hay ninguna información de PDVSA que no haya sido completamente tergiversada y completamente utilizada en malos términos y en contra de la empresa. Es continuada la infamia contra nuestra empresa y es por eso que una de las medidas que estamos pidiendo es que se impida que este medio, bueno, siga utilizando ese canal de información en contra, este, premeditadamente de nuestra empresa. Acláreme algo, ¿por qué es una acusación privada si tomando en cuenta que PDVSA es de todos los venezolanos y el Ministerio se estaría agrediendo a una empresa venezolana? ¿Por qué es una acusación privada? ¿Y no se acude a la fiscalía directamente? Es muy importante que el artículo 60 de la Constitución Nacional prevé de que nosotros como miembros de la Junta Directiva de Petróleo de Venezuela, que es la parte agraviada en este caso, tenemos el perfecto derecho de, utilizando ese artículo, venir con esa acusación a este tribunal. Agradecemos entonces al presidente de PDVSA, ministro de Energía, ministro de Petróleo, Eulogio del Pino, donde él ha interpuesto justamente una querella, una acción penal contra el diario Nuevo País por injuria, por informaciones falsas que han aparecido en este medio de comunicación y que son relativas y están relacionadas con la emisión de bonos por parte de la estatal venezolana y que justamente se encuentra en regla, tal y como lo ha dicho el propio presidente de PDVSA, ministro de Petróleo, Eulogio del Pino. Él ha traído justamente, ha formalizado esta denuncia penal, esta querella penal, acá en los tribunales ubicados en el centro de la ciudad capital. También ha aprovechado la oportunidad para ofrecer un balance sobre el tema de la recuperación de los precios del petróleo y también sobre la recién finalizada Congreso Internacional de Energía realizado en Turquía. La información que tenemos es esta hora y con esta retornamos a los estudios. Adelante.